Los trabajos y obras de modernización en la capital chepaneca continúan. Entre las principales obras que se ejecutan están las del bulevar Ángel Albino Corzo. Empiezan el día de hoy, el día de mañana, perdón, el sábado 8. Va a consistir en terminar el lado norte, que va de la 11 oriente a la 16 oriente, y posteriormente el tramo del lado sur, que va de la 11 oriente a la 13 oriente. Y obviamente se están habilitando las rutas alternas, una de ellas va a ser la principal, va a ser la primera sur, que ya la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones ya le dio al ayuntamiento. En este plan de mejora a ejecutarse por una empresa 100% chepaneca, se realizará el cambio de tubería, drenaje, pluvial, banquetas y luminarias, en una zona que no recibía atención desde hace 70 años. Fue consensada y aprobada por los habitantes del área. Además, a decir de las autoridades, estos trabajos tendrán una duración de tres meses y bajo la implementación de operativos viales a fin de evitar molestias a la ciudadanía. Va a ser de forma planeada, en etapas vaya, planeada ha sido la obra, pero en etapas para que se impacte lo menos que se pueda el tráfico en esa zona. El gobierno del estado no escatimará en obras y acciones que brinden a las y los chiapanecos una mejor calidad de vida, calles y avenidas dignas, seguras e iluminadas. Son 34 millones de pesos más o menos, se va a trabajar de 7 de la mañana a 12 de la noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana dará mantenimiento a su maquinaria el contratista y reiniciará a las 7 de la mañana de cada día. En La Lente, Christopher Canter, Tamara Longines, 10 Noticias.